¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy DavidTVNieste y les trago un número para el canal, esta vez de un pack de 50 canciones para tus videos de YouTube, bueno el pack y bueno el link se los dejaré en la descripción para que vayan a descargarlo. Estará por media fieles, no sé si ya lo dije, bueno dicho esto nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!